La justicia sigue investigando el asesinato de la joven adolescente de 14 años, Kiara, en Rufino y la pericia volvió a arrojar datos contundentes. Rastros de droga abortiva en la sangre de la menor. Este fue el dato de última hora que sorprende, por lo cual los fiscales confirmaron que los análisis de sangre del cuerpo de la joven revelan la presencia de Oxaprost, que es una droga utilizada con fines abortivos. Además, en una farmacia de la ciudad se encontró una receta para ese tipo de drogas. Había sido firmada por un médico en una fecha anterior a la desaparición del adolescente y estaba hecha a nombre de la madre del novio de Kiara. El joven, mientras tanto, continúa preso. Su madre y su padrastro tienen prisión preventiva. Están acusados de partícipes necesarios por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, femicidio y aborto no consentido. 息o 7 8 8 8 11 11 15 15 16 Valerie